Dice, dado el vector u k-1, calcula un vector para que el vector 2, 3 sea perpendicular a él. Este es igual que el que acabamos de hacer. Para que sea perpendicular el producto escalar es 0, así que para que sea perpendicular, k por 2, que sería 2k menos 3, tiene que ser 0. Así que k tiene que valer 3 medios. Fase y fase. Ahora dice, calcula k, otro apartado, otra k. Para que el módulo de u sea, por ejemplo, 5. Como el módulo es raíz de k al cuadrado más menos 1 al cuadrado, pues solo tengo que resolver esta ecuación, que esto sea 5. Esto sería k al cuadrado más 1 igual a 5. Elevo los dos miembros al cuadrado, me queda k al cuadrado más 1 igual a 25. De aquí me queda k al cuadrado igual a 24. Y de aquí, k igual a más raíz de 24 o menos raíz de 24. Y se acabó.